MundoRD.com Derevil Como un buen dominic en un slecuito Como un buen dominic en un set da' o en equinidad Verdader con el cloro y esta bien con la menoscida Toma la voz deyá. Envíquese desde ella Soy una menor Pero yo soy aqui en estrella Envíquense de ella Caminando como en coro la mujer de hace en coro Diciendo Super sequito es el cloro Esquina caliente Donde se asusta mucha gente Donde llegan los mucos y las pasolas en busca de su cola Lleguen los conchos como los más delincuentes Hablan de su mundo, hablan atrás del presidente Me voy con un menino y el de veinte para rico Cántame un paquetón como el lobo haciendo rico Con copa y champaña, póngame un par de localezas Que no se baña después de las dos de la papua ve la ciudad Le doy yo mi puerta y yo la pongo a cortar Un ranqueado no quiere el que se opone, se le toca su vela Se cuesta a ti dando vela, juro Es tiempo de multarte a la vida pura 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 Otro capítulo, me lleno el esmero Si es proba de fuego, no se intimidan los girls Deben ir a su cuerpo Donde la pura, vamos a hacer que abrura Muevan su cintura, si no puedes te inclinen Pa' que te mate la locura Y get away me strong here, olvida la luna Tú no ve quién es que está aquí, pegue, qué maldita cura Prim, soy de prins, necesito de prins Cuando te mueves con ese string Muevan su otra vez, tenemos el control en el revés Poniendo ese count de los alcarrizos Tú ver qué, come on, swing Tú sabes que eres mi queen No es el traño que escuches a tu menem Blin Blin Play, oh, we are the dream team If you're the king, why do you then do it just like me? Así es tu fin, y se te pone la cara green Cuando me escuchas cantar con el demente y pequeñín Este amor, de montaña de pura Meneme blin blin combinando escritura Este amor, de montaña de pura Meneme blin blin combinando escritura Las menores de tequila que se pongan que lo que es Yo la quiero en pala corta y también en coladé Que tengan un piquete y se menen como él Y después ya tenemos el feroz que nos bañemos Nos tiremos a la cama y enseguida comencemos Empezamos con un raporte inteligente Cien por ciento aclamando al demente Con mi coro y mi fuerte ya mancao Si tú tienes talento porque saliste embalao Como bomba del tiempo Puede a explotar Soy la fuerza y el aspecto que te va a motivar Tú te quillas porque llego ya la grama Pero no plaste del vini Y sobre elima mama Si tú eres un ajedrez yo te puse en aque mate Tú era de los bebés y a los quiso traicionarte Es tiempo de montaña de pura Es tiempo de meneme blin blin combinando escritura Es tiempo de meneme blin blin combinando escritura Así que siéntame, darte de mi siente mi ambiente Yo soy capo de la música en todos los continentes Viste semana siempre con mi presidente Y vienen gratituamente las menores sin mente Hago los hechos y nunca le doy mente No venta días fugitivos destrozando dientes Tengo el apoyo hasta de los extraterrestres Y a todas las naciones que se me pongan valiente Soy el relato, toma pa' que aguante Como dice el banquero, esto es pa' que te mate Desde cadena ambiciones de frecuencia No trates de chocar con esta tremenda defensa Para tu cabeza tu hora ya te llega No puedes competir conmigo, coge la cuneta Quiero bajar mis lentes, fue la imagen Apunta a otro lado y vete a ponerte el pan Es tiempo de montar de la locura 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 Númenem en Blin Blin, combinando escrituras Númenem, yo, desde Clan Family, al Carrizo City, a Duberhead, yo, Blin Blin Studios Yo, el demente, su versátil, yo, pide el relato Númenem, yo, Clan Family, yo, representando From Here Mátalo